Es tan corrupto el que da como el que recibe Y yo no puedo acordar y prensar o negociar con corruptos Esto es la verdad Muy mal, yo lo veo Manejamos la información junto con el compañero Walter Cardoso Por eso es que no atrevemos a denunciarlos ¿Ustedes tienen código? ¿Tienen código? Gracias a mí, se ha mantenido todo esto Si no fuera por mí, no sé si el precio hubiera estado sentado ahí El cabo que querían al malo radical y el bicho Esos se olvidan Y al tener contemplación, no Han ido quitando despacito, poco a poco Ahora los contratos, bueno Esto es político, saben, bueno, la banca Y ahora ustedes, banquete el hombre Ahora ustedes Es tan corrupto el que da como el que recibe Y yo no puedo acordar y prensar o negociar con corruptos Esto es la verdad La verdad que es una vergüenza La verdad me da bronca de estos señores concejales Que hoy están en el Consejo Liberante Que votaron en contra del pueblo Los señores concejales dejan mucho que decir No quieren investigar al intendente Hemos opuesto que los ocho concejales vayamos al ejecutivo a investigarlo Usted es la reina de la mentira Y el que está al lado es un mal asesor Ustedes han sido los que se han opuesto Y han dicho que no, esto no lo sabemos Mireya, ¿quién le salvó la multa al intendente? Ya que estamos ¿Quién le salvó la multa al intendente? A ver, ¿quién le salvó la multa al intendente? A ver, dígame Mireya, los 270 mil pesos No sea mentiroso 270 mil pesos ¿Quién votó a favor del intendente y le salvó la multa? Dígame, culpa de su voto No hemos podido hacer la denuncia penal al intendente Por esto es que está algo y lo digo público Señora, señora Conce No tengo miedo de enfrentarme con usted La historia está atrasada Está atrasada En lo que venga, Conce, por favor No, está bien Con respeto a la multa esa de los 260 mil pesos en camión 270 mil pesos 270 mil pesos ¿270 mil pesos en multa en qué? Sí Vino un... Le han aplicado una multa directa a cinco funcionarios municipales ¿Entre ellos serían? Estaba García El intendente Estaba Cala Caliba Y otros más Sí ¿Cala Caliba? Sí, ¿qué hace el intendente? Envía un decreto al consejo del liberante Diciendo que el consejo Seis años después Avale la compra de los camiones en forma directa Que había hecho en el 2006-2007 ¿Seis años? Sí Estaba listo para que nosotros rechacemos ese decreto ¿Quién dio el voto positivo? Con lo cual no hemos podido darle Este... Digamos Aplicar la aplicación de esa multa O sea, rechazar el decreto Era que le apliquen la multa Fue la concejal Mireia Sosa Es tan corrupto el que da como el que recibe Y yo no puedo acordar y trenzar O negociar con corruptos Esto es la verdad Muy mal Yo lo veo Manejamos la información junto con el compañero Walter Cardoso Por eso es que no atrevemos a denunciarlos ¿Quién dio el voto positivo? Con lo cual no hemos podido darle Este... Digamos Aplicar la aplicación de esa multa O sea, rechazar el decreto Era que le apliquen la multa Fue la concejal Mireia Sosa De quien? De quien? De él mismo Porque se está partiendo de solo hermano Si vos sos incoherente Te estás echando tierra vos mismo No, no, no sé de qué De qué oposición puede ser Siempre está dando buenas señales Al oficialismo Para que haga lo que se dé la gana Y él Así yo no lo haya votado Él nos representa Al pueblo Como todos los demás concejales Son representantes del pueblo Pero si uno ve Que el oficialismo Hace lo que se le antoja Porque tiene ahí Un alfil a favor de ellos Bueno, este... De ver la espalda a la gente Él representa hasta el día Domingo que llega Como todos los concejales Una vez que llegaste Él representa a todo el pueblo Este no representa a nadie Es tan corrupto el que da Como el que recibe Y yo no puedo acordar Y trenzar O negociar con corruptos Esta es la verdad Este no representa a nadie ¡Gracias! Bien! Bien! Gracias.